No me importaría salir volando de aquí. Vamos al aeropuerto. No podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí. ¡Es lo que es! ¡Recarga! ¡Qué bueno! ¡Recargando! ¡A recargar! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡A tu espalda! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡A tu espalda! ¡A tu espalda! ¡Por aquí tenemos armas! ¡A tu espalda! ¡A tu espalda! ¡Recargando! ¡A tu espalda! ¡Ee! ¡E! ¡E! ¡¡Que no! ¡A tu espalda! ¡Cara! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡A tu espalda! ¡Eso es lo que pasa! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Podemos volver a los tejados. ¡Hay una bomba casera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos otra vez! ¡Recarga! ¡Se acercan! ¡Cargando! ¡A recargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recarga! 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 ¡Smoker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡A por ellos! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Llévate esto! ¡Espera, que me cure! ¡Armas aquí! ¡Bajemos! ¡Mierda! ¡Guay! ¡Un cóctel! ¡Me siento fatal! ¡Me quiero una bomba! ¡No! ¡Charger! ¡Quítamelo! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Boomer! ¡Recarga! ¡Cuidado! ¡La witch está mosqueando! ¡Fuerzo a tierra! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Echame una mano aquí! ¡Tengo problemas! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Necesito ayuda! ¡No creo... no creo que lo consiga! ¡Ayudadme! ¿Estás bien? ¡Viviré, en serio! ¡Muévete! ¡Gracias, te la debo! ¡Necesito ayuda! ¿Vas a vivir? ¿Es grave? ¡Todo bien, Zoe! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Sin duda! ¡No es mi mejor día! ¡Viva! ¡Tío! ¡Menuda mierda! ¡Viva el tío! ¡Cúrate! ¡Viva el tío! ¡Cúrate! ¡Cuidado! Creo... no creo que lo consiga. Me duele mucho, amigos. ¡Granada! Puedo remendarte, pero te seré sincero. Estás fatal. ¡Mierda! ¡No con eso seguiré! Voy a morir. ¡Hunter! ¡El Hunter tiene la vida! ¡Granada! ¡Auxilio! ¡Granada! ¡Granada! ¡Charger! Solo somos tú y yo. Matar vampiros parecía más fácil en los anuncios, ¿no? Me cago en todo. Me cago en todo. Necesito unos arreglitos. ¡Bill, tío! ¡Cúrate! ¡Bill, tío! ¡Cúrate! Recargando. ¡Aquí, tío! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Bill, tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganada! ¡A recargar! ¡Cuidado! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay armas! ¡Aquí hay armas! ¡Acerta! ¡Espera! ¡Bien hecho! ¡Madre de Dios! ¡Hay armas! ¡Hay armas! ¡Hay armas! ¡Obertura! ¡Quememos esta barricada! ¡Armas por aquí! ¡Armas por aquí! ¡No! 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 ¡Armas aquí! ¡Ya llegan! ¡Mira dónde apuntan, viejo! 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 ¡Cuerpo, tierra! ¡Cuidado! ¡Cúbreme, que me curo! ¡Recargando! ¡Heroys! ¡Recargando! ¡Recarga! ¿De dónde disparas? ¡Está listo! ¡Chucky! ¡Quítadmelo! ¡Quítadmelo! ¡Recargando! ¡Cargando! ¡Witch! ¡Aquí hay armas! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Está bien! ¿Estás bien? ¡Sobreviviré! ¡Arriba! Gracias. Te debo una. ¡Cargando! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Hay armas! ¡Duele mucho, tío! Hay un Hunter ahí fuera. ¡Un Hunter sobre Bill! ¡Hunter! ¡Chucky! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Cargando! ¡Atención! ¡Corrido a donde disparas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡A recargar! ¡Quítame! ¡Quítame! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Recarga! ¡Cargando! Creo que esto es grave. Botequín. ¡Cúrate, tío! Espera, deja que te apañe. Esto... Gracias. ¡No me dispares aquí! ¡Hay armas! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Armas aquí! ¡Es la pasarela! ¡Aquí, a los muertos! ¡Aquí, a los muertos! Bueno, este mionillo no es para ponerse ojibito. ¡Aquí, a los muertos! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Se acercan! ¡Ganay! ¡Buen disparo! ¡Cuidado! ¡Se conden! ¡Avanza! ¡Joder! ¡Me han ayudado! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Kan! ¿Me oís? ¡Necesito ayuda! ¡Recarga! ¡Socorro! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡A este ritmo! ¡No lo lograré! ¿Cómo te va? Casi toda la sangre es de otros. ¡Sigamos! No hacía falta, pero... ¡Tartando! Gracias. ¡Tío, cómo duele! ¡Las puertas están bloqueadas! ¡Recargando! ¡Coño! ¿Por qué me disparas? ¡Recarga! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Aquí vienen! ¡Vamos por aquí! ¡Tú que nada! ¡Ajá! ¡Tengo un problemita por aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Tengo problemas! ¡Ayuda! Venga, yo te ayudaré Hay que encontrar un botiquín ¡Eh! ¡Necesito ayuda! ¡Te debo... ¡Golce! Gracias ¡Estoy hecho mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hay una Witch cerca! ¡Apaga eso, tío! ¿Es que quieres morir? ¡Pues no jodas a la Witch! ¡Me he reventado! ¡Lejos, arriba, es el valor! ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Le diste a mí! ¡Es Bokers! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Me estoy cargando! Está bien, te tengo Hay que encontrar un botiquín El próximo trato te imprisa a ver ¡Sí! Gracias, tío ¡Esta mierda! ¡No lo conseguí! ¡Y hay un arma! ¡No creo que lo logre! ¡Refugio ahí delante! ¡Escuchad! ¡Hay armas aquí! ¡Cojo un botiquín! ¡Todos quietos! ¡Voy a curarme! ¡Me curo! ¡Cojo el botiquín! ¡Cubridme! ¡Que no entren! ¡Esa puerta! ¡Cierra esa puta mierda de puerta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué no dentro de la cámara! ¡Sí! ¡Se escucha! ¡Intervenido! ¡Sí! 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 ¿Qué, listos? ¡Eso duele! ¿Eh? ¿Quieres parar ya? ¡Atención! ¡Cargando! ¡Armas por aquí! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Cargando! ¡Hay que atravesar la montaña de basura! ¡Que vienen! ¡Cuidado! ¡Vía libre! ¡Vamos! ¡Qué puso! ¡No está aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí hay un arma! ¡Recargando! ¡Armas aquí! ¡Stan! ¡Granada! ¡Granada! ¡Recarga! ¡Chaki! ¡Cargando! ¡Cuidado el derecho a la fosa! ¡Recargando! ¡Cállate! ¡Hay armas! ¡Vigilad! ¡No! ¡Un salta! ¿La oyes? ¡Cuidado! ¡Jock! ¡Dámelo! ¡Estáte quieto! Sé que hay que seguir. Espera, te pondré un parche. ¡Cuid! La Babeto. ¡Pernado! ¡Señor! ¡Cla Gutiérrez! Corridor, ¡preste09! ¡Maldado! ¡Ayuda! ¡Atención! ¡Joder! ¡Estoy hecho polvo! ¡A la mierda! ¡Mierda! ¡Me siento ayuda! ¡Gracias, Luis! ¡Te debo una! ¡Eh, tío! ¡Eso suele! ¡Ahí está el avión! ¡Me han dado! ¡Atención! 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 ¡Splitter! ¡Atención! ¡No, ya, no! ¡No, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Es Francis! ¡Se está yendo al carajo de cabeza, pero ya! ¡Eh, vamos! ¡Para! ¡A recargar! ¡Escucha! ¡Francis! ¡Echaré de menos al gordo en su pistola! ¡Limpio! ¡Dios, Francis! ¡Ponte en pie! ¡Ah! ¡Un Hunter! ¿Qué nos haces? ¡Coño, qué bien! ¡No me dispare! ¡Vitártelo! ¡Recarga! ¡Vitá! ¡Cuidado! ¿Vas a parar o qué? ¡Vil! ¡Escucha! ¡Ah! ¡Yиру! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ar bacterias! ¡Ayudadme! ¿Estás muy mal? Mierda, estoy sangrando. Joder, ¿estás bien? Gracias, tío. ¡Hay armas! ¡No! ¡Tengo problemas! ¡No! ¡No! ¡Nándalo! ¡Va, es la hora! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡Pasemos por las oficinas! ¡No! 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 Toma esto. 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 Toma esto.